Muy buenas guapis, bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal Hoy ya veis que es un vídeo un poquito diferente Os vengo a hablar un poquito sobre los productos que yo he usado Para hacer la técnica de Alpress Gel X Un tip completo básicamente Y bueno, estos son los tips que yo uso a Sea Almond Tengo otros que son estileto, tengo también balerina o coffin Pero bueno, últimamente los que más uso son estos Mediríamos y sabríamos la talla que tenemos Eso ya lo he dicho en otros vídeos No tengo la uña preparada ni nada porque no voy a hacer uña como tal Os voy a hablar de los productos porque parece como que no os queda muy claro a algunas personas Y en los vídeos en los que yo hago esta técnica me preguntáis bastante Que si es cierto que es base coat lo que estoy usando, que si no es otra cosa, así que no Lo primero es preparar tu uña, obviamente Ya sea que la prepares con manicura rusa Que la prepares haciéndote solamente lo que es empujar cutícula y limpiar zona Lo que sea que tú hagas está bien hecho, no pasa nada Yo suelo hacerme la manicura rusa Y luego preparar el tip El tip suele ser fino pero si lo pegamos sin más se notaría que no es tan natural, vamos a decir Entonces lo que yo suelo hacer es limar por debajo Que no es absolutamente necesario Puedes limarlo o puedes directamente poner una capita de primer con ácido Eso haría que estuviera como pegajosa esta zona Ya no estaría con el brillo y tendría una buena adherencia cuando lo vayas a aplicar en la uña Puedes limar con un buffer, yo utilizo un buffer bastante viejete para limar esto Y simplemente es retirar el brillo, como cuando retiramos el brillo natural de la uña Pues lo mismo con el tip por debajo O limas para retirar el brillo o pones el primer de ácido Y luego por arriba yo sí recomiendo limar un poco en la zona de laterales cutícula Sobre todo lateral más o menos hasta donde está tu uña natural Para que a la hora de pegar y limar un poquito para quitar el brillo y poder esmaltar Y que haya una buena adherencia Más o menos llegue hasta donde tú tienes tu uña natural, tu piel Para no tener que estar limando y hacerte daño o cualquier cosita Entonces yo lo que haría sería quitarle con el buffer como ya os he dicho El brillito natural, limaría por aquí arriba con una lima Para quitarle un poquito de grosor Y así a la hora de pegar se vería mucho más natural el tip Y habría que hacer menos también después Simplemente quitar el brillo por el resto del tip Y esmaltar o hacer lo que tú vayas a hacer También ahora han sacado unos tips nuevos Que ya vienen limados por debajo No sé si se puede diferenciar Creo que se nota la diferencia Entonces con este tipo de tips Simplemente tendríamos que limar por la zona de arriba para rebajar un poco el grosor Eso sí lo haría, este es de Von Prairie y estos son de Aliexpress Os pondré todos los productos que utilice en la caja de información Por si os apetece comprarlos o mirarlos Entonces lo que yo haría con este sería directamente limar la zona de arriba Para rebajar un poco el tip y pegar Lo primero que haría sería poner una capita de base coat Por ejemplo, esta A mí me gusta utilizar siempre una base coat de calidad Y estas son las tres que yo uso La hybrid base prácticamente ahora no la uso Porque me queda muy poca y ya no la voy a usar más Me queda poquísima y está bastante viejo el bote Pero lo tenía aquí para poder haceros este vídeo Las que suelo usar son estas dos Esta tiene ácido y a mí en realidad no me hace falta el ácido Porque tengo una buena adherencia, no tengo la uña muy grasa Entonces la que suelo utilizar es esta que no tiene ácido Si tú tienes unas uñas un poco más problemáticas Te recomiendo una base coat con ácido Y si no tienes uñas problemáticas pues una sin ácido Yo las tengo porque a veces le hago las uñas a mi hermana y a mi madre Y ya si tienen las uñas un poco más problemáticas y uso esta con ellas Y esta es la que yo ahora mismo estoy usando o en su defecto esta Que también va muy bien, como he dicho tiene vitaminas y no tiene ácidos Entonces daría una capita de base coat después de haber preparado la uña Y ya aplicaría cualquier producto Ahora bien, ¿qué productos suelo usar yo? El primero que empecé a usar cuando descubrí esta técnica fue la base coat Utilizaba la hybrid base de manicura 24 Esta hybrid base va súper bien, tiene una buena adherencia Te protege la uña porque además tiene vitaminas Va muy bien la verdad, es barata y trabaja bien Solamente la única pega es que creo que solamente se puede comprar en España Entonces lo que es la gente de fuera de España Que sé que me seguís mucha gente de Latinoamérica Incluso gente que vive en Estados Unidos Bueno, pues no podría tenerla Pero luego hay otras opciones Por ejemplo, también he usado bastante la super base Que es de Universe Nails Esta sí hace envíos a todo el mundo Es un poco más cara Y está también la base coat de Madame Glam También es un poco más cara y también hace envíos a todo el mundo Y con esta yo tengo un descuento Que yo siempre tengo un descuento con la marca Os dejaré todo en la cajita de información por si os interesa He pegado esta técnica con la base coat Con cualquiera de las tres He utilizado las tres Y con las tres me ha ido perfectamente bien Podéis ver en los vídeos que he subido Que me han durado hasta dos meses Y no tiene levantamientos De todas formas, al final del vídeo Os voy a dejar una lista de reproducción con esta técnica Por si queréis ver los errores que solemos cometer Diferentes aplicaciones con diferentes productos Que os voy a enseñar en este vídeo Y así, bueno, aprender un poquito más ¿Cómo aplicaría yo esto? Bueno, voy a utilizar directamente esta La de Madame Glam Que es la que tengo a mano ahora mismo Lo que yo haría sería dar una capa Y el resto que queda Que no es mucho Lo dejaría ahí también Más o menos así Doy la primera capa Para que cuando vayamos a aplicar Se expanda mejor el producto Apoyar de zona de cutícula Y apretaríamos No he echado mucho producto La verdad, al ser una uña del dedo pulgar Hay que echar un poquito más producto Tengo la uña bastante grandecita Como esto no se adhiere hasta que lo pones en lámpara Pues simplemente echamos un poquito más Y ya estaría Y entonces, hacemos lo mismo Pego más o menos así Sin estar en cutícula del todo Y voy bajando Como veis, se cubre perfectamente la uña Pero si suelto, se hace burbuja Lo malo de usar base coat para esta técnica Es que tienes que sujetar la uña sí o sí Para meter a curar en lámpara No puedes soltarla Porque te quedan burbujas Y no tienes luego una buena adherencia Te puede entrar agua Se te puede levantar, etc. No pasa nada si tienes alguna pequeña burbuja No se te va a levantar toda la uña Pero cuantas menos burbujas haya Mejor va a ser la aplicación Entonces sí recomiendo Que si tú ves a la hora de hacer esto Que te ha quedado alguna burbujita Sobre todo en la zona de aquí arriba No pasa nada Porque siempre puedes dar la vuelta Y rellenar Y ahí no hay problema Si te ha quedado por el centro Y es una burbuja bastante grande No lo metas a curar en lámpara Y si ya lo has curado en lámpara No pasa nada Está en el medio Pero se te puede levantar Si te queda alguna burbuja Yo prefiero retirar Igual que si se me queda torcida la uña Lo siguiente que podríamos echar Sería la rubber base Yo tengo esta de Madame Glam Y también tengo una Que es de Universe Nails Pero es blanca Y yo para esta técnica Solamente utilizaría unas Que sean así en colores Rositas Marrones O nudes Cosas así Porque así queda la uña Ya como Con una base Nude Para luego encima Por ejemplo Hacer degradados O cosas así Con la base Con la rubber base Sería la misma técnica Que con la base coat Simplemente Haría una pequeña Aplicación aquí De la rubber base Y lo aplicaría en la uña ¿Qué pasa? Que con la rubber base También hay que sujetar la uña Como veis Ha quedado ahí una pequeña burbuja Y se levanta Tarda un poquito más Con la base coat Porque la base coat Es más líquida Y la rubber base Es más espesa Pero se termina levantando igualmente Como veis Hay unas dos burbujas Ahí bastante grandes Que si apretamos de nuevo Vuelven a quedarse Y si veis Tarda un poquito Pero vuelve a levantarse Entonces Con la rubber base También tendríamos que sujetar A la hora de curar el lámpara Si no Habría burbujas Y no tendríamos una buena aplicación El siguiente producto Sería Gel de construcción Puede ser gel de construcción De cualquier marca Yo tengo de Aliexpress Tengo este Que es de Universe Nails Puede ser transparente O puede ser Con color Este es un cover peach Que es un color como rosita Pero bueno Os voy a enseñar Con este Este es un pincel de gel Este es el número 8 Este lo tengo Desde hace bastante tiempo Es de una página Que ya no existe Así que no os puedo decir Pero bueno Tengo otros que son También de Aliexpress Y de otras marcas Así que si eso también Si me acuerdo Os lo dejaré en la cajita de información Con esto es lo mismo Que con la base coat Y con la rubber base Dejamos una capita Así Y ponemos una un poquito más grande Aplicaríamos igual Que cualquier otra aplicación A mi me gusta apretar así Cuando queda un poquito Hasta llegar a cutícula Aprieto Y voy bajando Hacia cutícula Con el gel de construcción Como veis No estoy sujetando Y se queda bastante bien Hay unos pequeños levantamientos En zona de cutícula Porque quieras que no Es gel de construcción Es más espeso Y cuanto más espeso Más fácil es de trabajar con él Sin que se te levante Se me ha salido por la zona de cutícula De igual No lo voy a meter a curar en lámpara El gel de construcción Es una buena opción Si no quieres estar sujetando Porque es un poco más tedioso Lo siguiente sería El gel sólido Tengo estos dos El transparente Que lo tengo hace bastantes meses Que lo he utilizado un par de veces Y el que tiene un poco de color Que tiene muchos tonos de colores A mí me gusta este Porque es más natural Lo he utilizado hace poquito Este Y este lo tengo hace como un mes o así Hay algunas personas Que me estáis diciendo Que se os ha secado A mí no se me ha secado Como veis Lo tengo hace meses Y sigo podiendo Coger mi gel sólido Y utilizarlo Si no se ha cerrado bien Se puede secar De todas formas Si se os ha secado Al poco tiempo de llegar O incluso sin haberlo usado Reclamad Reclamad Porque eso es que Os ha llegado defectuoso Lo que mucha gente hace Es directamente Meter el tip Y cogerlo A mí así no se me da Yo suelo utilizar Un empujador de cutícula Lo manejo Lo pego en el tip Y lo pondría en la uña Es un poco más durito Y hay personas A las que no se le da bien Voy a cerrarlo Para que no se sequen Con este sería lo mismo Ponemos más o menos Hasta aquí Y vamos apretando Bajando Con este hay que apretar Un poquito más ¿Vale? He echado muy poco Y se ven burbujas Hay que echar un poco más Pero bueno No voy a gastar Para no utilizarlo Entonces iría apretando De zona de cutícula Hasta alcanzar bien Los laterales Y la zona de cutícula Yo curo en lámpara Entre 30 y 45 segundos Con 30 segundos Mi lámpara es de 48 watts Sería más que suficiente Pero bueno A mí me gusta hacerlo 45 Para asegurarme Como veis He echado muy poco producto Y se había creado Alguna burbuja Obviamente hay que echar Un poco más de producto Dependiendo del ancho De tu uña Y del largo Que te quieras dejar Si estuviera pegado Imaginad que no tiene burbujas Lo llevaríamos a curar En lámpara Sin tener que sujetar Y bueno Y por último 8 en 1 De Von Prairie Siento que es el que es más fácil Y más rápido de usar Es como un gel sólido O como un gel de construcción Pero es líquido Como una base coat Se retira perfectamente bien Igual que cualquier otro producto A la hora de limar Se lima súper bien Como si fuera una base coat Y cuando aplicamos Se aplica como si fuera una base Tiene un poquito de consistencia No es líquido del todo Y a la hora de aplicar Se aplica muy bien Con el 8 en 1 Con el gel sólido Y con el gel de construcción No tienes que estar sujetando Con este para nada Este se levanta Muy muy despacio Y con el 8 en 1 Es prácticamente como el gel sólido Pero con textura De semi permanente Pero bastante liquidito No llega a ser del todo súper líquido Como a lo mejor una base coat Pero si es líquida Entonces para mí Mis favoritos Si me tenéis que preguntar A ver si estáis empezando Y no tenéis ganas De comprar otro producto Para probarlo Utilizad la base coat Que tendréis que sujetar O utilizad el gel de construcción Que te hace lo mismo Que la base coat Pero no tienes que estar sujetando Todo el rato Porque tiene mejor adherencia Cuanto más espeso sea El gel de construcción Menos vais a tener que sujetar Entonces No hace falta que os compréis Ningún producto Porque si ya hacéis uñas Tiene la base coat Porque hace semi permanente O si haces uñas de gel Tienes el gel de construcción Pero si queréis probar Productos específicos El gel sólido Va muy bien Y si no Probad el 8 en 1 Tengo un vídeo Exclusivo Utilizándolo Explicando paso a paso Cómo lo uso Os lo dejaré también En la cajita de información Y al final del vídeo Como ya os he comentado Tendréis una lista De reproducción Con todos los vídeos Que he hecho Con esta técnica De los tips completos Y con estos productos No tengo ningún vídeo Utilizando Ni la rubber base Ni el gel de construcción Porque esto Los probé En alguna ocasión Que me he hecho Las uñas a mí misma Así rápido Sin grabar Porque grabando Tardo mucho Pero os aseguro Que con cualquiera De los productos Las uñas os van a durar Hasta que os las retiréis Si hacéis una buena aplicación Y utilizáis los productos Adecuados Para vuestro tipo de uña Lo primero Es saber Qué tipo de uña Es en la que estáis trabajando Ya sea vuestra O de una clienta O un familiar Lo que sea Y saber utilizar El producto necesario Como yo os he dicho Al principio Mi uña No es problemática Así que bueno Que ya está Que me estoy enrollando muchísimo Espero que os sirva Este vídeo Si tenéis alguna duda O lo que sea Dejadmelo en los comentarios También os pediría Que me dejéis En los comentarios Corazones azules ¿Por qué? Pues porque me apetece La verdad No tiene un porqué En esta ocasión No tiene un porqué Nada más que el ver Que los comentarios Están llenos de Corazones azules Eso quiere decir Que habéis llegado Hasta el final del vídeo Que os ha gustado Me encanta Que siempre me dejéis Comentarios Sugerencias Y que me digáis Las dudas que tenéis Y yo encantadísima De poder resolveroslas Espero subir vídeo pronto La verdad es que Estoy tardando bastante Estoy bastante ajetreada Y no puedo subir Tanto como quisiera Pero agradezco muchísimo Todos los comentarios Que me estáis dejando Si no me seguís Por Instagram También seguidme Por allí Estoy empezando A ser un poquito más activa Así que nada De nuevo Que muchísimas gracias Que por si acaso No vengo Hasta año nuevo Que paséis unas buenas Fiestas de Navidad Y tengáis una buena Entrada y salida de año Y nos vemos pronto Espero Adiós ¡Suscríbete!